A pesar de la expectante campaña en la segunda rueda del campeonato de primera B, las aguas no están tranquilas en Deportes Puerto Montt debido a lo estrecha de la billetera de la institución. Al sabido atraso en el pago de los sueldos del mes de febrero, que podrían costar una sanción de descuento de puntos por parte del Tribunal de Penalidades, ahora el plantel puertomontino alegó retrasos de la dirigencia en el pago de arriendos de casas y cabañas en que viven algunos jugadores, por lo que amenazaron con no viajar a Valdivia para jugar el próximo partido por el torneo de la primera B. Así la incertidumbre en materia institucional comienza a producir efectos en los jugadores, como lo señalan los propios miembros del equipo. Por supuesto, hemos sido los más afectados yo creo. La gente quizás muchas veces no se da cuenta, pero al final somos nosotros los que pasamos los malos ratos, malos viajes, no nos pagan los sueldos al día. Entonces esto es de todo, no es excusarse, pero uno como futbolista debería solo preocuparse de jugar y de tener todas las condiciones y muchas veces no las están. Entonces nosotros en ese sentido tratamos de dar lo mejor y tú has visto cómo ha sido la campaña. ¿Y esta celebración se reúne al tribunal y podrían quitarle esos tres puntos? Sería una lástima para nosotros porque hacemos grandes esfuerzos, viajes larguísimos, incómodos, y que nos quiten tres puntos sería algo muy malo, pero también es un tirón de oreja para la dirigencia que se ve que no están haciendo las cosas bien. Mientras los dirigentes del equipo Albiverde esperan solucionar en las próximas horas los pagos atrasados de las viviendas arrendadas que motivaron la molestia del plantel, esta semana el Tribunal de Penalidades debe revisar la denuncia por el atraso en el pago de los sueldos del plantel profesional por la que Deportes Puerto Montt perdería tres de los 19 puntos logrados en la segunda rueda del campeonato. Pero ojo, porque de acuerdo con las bases del campeonato, si el plantel concreta su ultimátum y no viaja a Valdivia para el próximo partido, Deportes Puerto Montt podría perder 15 puntos, lo que le haría retroceder hasta el penúltimo puesto de la tabla general y que tiene relación directa con el descenso a segunda división profesional. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!